hoy que lo que mi gente como están todos mi queridísimos brandineros bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos aquí en el capítulo número 4 en el cual tenemos que encontrar a kuwak jaku así que vamos nuevamente en esta queridísima Lara Croft encontramos a nuestro amigo yona vamos a ver qué es lo que hables estamos en Perú hola nos vamos a saltar esta parte de la cinemática para ir ahorrando tiempo perdona por preguntar tanto pero el único hostal del pueblo es el mío ser precavido nunca está en más por cierto soy yo vamos allá de una vez quiere negociar ahora llegar allá a esas ruinas antiguas yona he encontrado ruinas incas pero creo que el templo es más antiguo sí a mí recordó donde había visto ese símbolo está en algún lugar dentro del templo bien dale las gracias de mi parte estoy aquí si queréis darme las gracias no rompáis nada enseguida estoy ahí es un lugar muy antiguo oye parece mucho más grande por fuera que has hecho mira esto es chel y chac chel es chel y chac chel se reúnen joder malo de la gara que no me parece que hay la vida y la muerte yo no he encontrado el templo ok estupendo ya que tenemos la trinidad ya está intentando entrar por la fuerza iré tras ellos bueno bueno me ha dado un poco a tiempo puesto de avanzada informe de estado operación lobo solitario en curso camiones en camino a que viene esa brisa arrepentida el doctor domínguez está aquí en peru ya nada rápido comandante lo siento señal supongo que están ahí están lo malo aquí los drones fueron realmente útiles pero bueno eliminando siglosamente cada uno me alegra que estés aquí tenemos un problema ¿otra vez el generador? busquemos barco en agua quiero que busquemos botón al barco obviamente nos estamos actual mejor mejor unos cuantos drones vamos a eliminar los 1 o 1 para arriba esto pinta mal muy mal manto mando aquí muelle operación lobo solitario en curso se han lanzado los drones están 8 kilómetros río abajo la señal es fuerte Tenemos que eliminarlo así, a ver. Vamos a eliminar el TPP, por aquí. No hay ninguna posibilidad. Vamos a echar un vistazo. De acuerdo, hagámoslo. Objetivo de la salida y la reglaje. Hacemos la salida. Vamos a ir. Vamos a ir ahí. Murieron todos esos cachivaches. ¿Lara? ¿Estás bien? Sí, aquí hay una base de la Trinidad. ¡Eh, Diana! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Os dije que no rompierais nada! ¿Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo? El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir. Eso lo sé, idiota. ¿Pero sabes por qué? Eso no es de mi competencia. Cuando llegue el equipo de reconocimiento, puede que nos cuenten algo. Por venir aquí el comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? Manera civilosa. Casi. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder. ¡Estoy haciendo bajas! ¡La he visto! ¡Estoy haciendo bajas! ¡Estoy haciendo bajas! ¡Muerto! 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 Vale, el perímetro está asegurado. Solo queda esperar al equipo de reconocimiento. ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra, pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie. Me parece normal. Si algo ha salido mal, deberíamos asumir que podría ser cualquier cosa. También tenemos el templo cubierto. No sé, tío. Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja en una zona concreta a una alerta roja general. Estamos demasiado exaltados desde que llegó esa tormenta. Odio este lugar. Es una ciudad fantasma espeluznante. ¿Qué crees que ha pasado aquí abajo? Estábamos asegurando la zona. Obviamente alguien cree que fueron atacados. ¿Por qué? Ahí abajo no hay nada. ¿Seguro? Estábamos buscando algo. Quizá lo encontraron y no era lo que pensaban. ¡Uno menos! ¡Me van a dar más preparadas! ¡Listos para atacar! ¡Vamos a bailar! ¡Mivir! ¡Qué bien! Jona, Rourke está aquí, en Perú. Ha ordenado clausurar una excavación situada bajo un viejo pozo de petróleo. ¿Vas a echar un pistafón? Abriendo, abreando, abreando. Rourke estaba en tu lugar cuando Dominguez cogió la daga. Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad ocular. La seda de los vivos. Tengo loma chicharrado. Madre mía, ese muro rosero. Madre mía. Jona, he entrado en el templo. Creo que aquí también tenemos algo. Hay unos números, voy a limpiarlo. Se está poniendo. Los números parecen la primera parte de unas fechas. Ischel a la izquierda. Chakchel a la derecha. Está bien, hombre. Ischel a la derecha. Está bien. No sé de qué voy a hacer. No sé de qué voy a hacer. Ok, estaba diciendo que es lo que va yendo. Ok. Eso ahí ya se ve punto... Otro anillo aquí. Váme ver. Punto arriba... Punto arriba, anillo... Un anillo. Vamos a ir a la introducir. Vamos a ir a la introducir. Bien. Interesa el microvolvo. Entonces, en este lado hay que poner tres. Y el otro anillo aquí. Vamos a hacer detalles. Otro tres. Otra puerta. Aquí tiene que haber algo más. Mierda, debería haberlo sabido. Deja que lo que tira allá. Aquí hay que poner tres anillos. Son tres anillos que hay que poner. Un de este lado. Un anillo también. Un de este lado. 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 de la izquierda en alguna parte. ¡La foto de Cozumel! ¡Podría ser una pista! En el largo calendario Maya, todas las fechas tienen cinco números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un trece, pero en realidad es un ocho. Eso es una diferencia de dos mil años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. Sí, y habrá que ponerle el otro anillo ahí. La foto de Cozumel. Podría ser... Vale, Jonah. ¿Cuál es el último número de Chakchel? Una línea horizontal con dos puntos encima. ¿Siete puede ser? Gracias. Una línea cuando puedo ir. Ahí, yo creo. ¡Viene ahí! ¡Eso es! ¡Hola, Lara! ¡Hola, Lara! ¡Hola! Soy Abby. ¡Hola, Abby! He encontrado un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Al entrar por la boca de un jaguar, sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. Por el camino hay una araña y un águila que se eleva hacia un templo. Vale, no sé muy bien qué es lo demás, pero la boca del jaguar está por aquí. ¿Así? Sí, escultura de gato. Dientes grandes... ¡Ah! Ya ha vuelto. ¡Lara! ¿Estás bien? Este es el camino a la ciudad oculta. Parece describir una serie de pruebas como adentrarse en la boca de un jaguar. Una araña y un pájaro se alzan sobre un templo que conduce a una serpiente con un ojo de plata. Pues eso. Sí, estoy regresando. Vale. Creo que esto te va a gustar. Bueno, ya entonces... Hmm, interesante. ¿Qué garra del águilas? Alguna prueba que ya sea. Vale. Allá. Aperaña 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 ¿Aquí no llegamos? Coche cuantas sesiones son No se... ¡Dios! No hagas eso Lo siento ¿Alguien más lo ha conseguido? Ni idea Campamento base Campamento base adelante ¿Nada? Silencio Necesito escuchar Aún no puedo Virgen Santa ¡Están aquí! ¿De qué tienen tanto miedo? No headshots Esparo en la cabeza Buena Mierda Perdí la radio en el accidente ¿Qué ha sido eso? Hmm... Parece que hay un cañibro aquí eh señores No hay... ¡Puedo, hombre! ¡Puedo, refuerzos! ¡Puedo, refuerzos! ¡Puedo, refuerzos están en camino! ¡Dale, que se den prisa, maldita sea! ¡Fuego, que se den prisa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡¡Joder! ¡Huesos! ¡Huesos! ¡Se acabó! ¡Estás a salvo! Están por todas partes. No pasa nada. Todo va bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La llegada es inminente. Vangar a la vista Murió esto Estamos aquí En 60 segundos estaremos dentro Algo están comiendo hay tipo Oh dios No, cadáveres por todas partes Las criaturas los mataron ¿Por qué? Jonah, Abby Hola, Lara He visto algo A la Trinidad los perseguía A algún tipo de criatura Emitía un siseo y se movía muy rápido Lara, eso parece la leyenda del pistaco ¿Nos estás tomando el pelo? No, sé lo que vi ¿Estás a salvo? Sí, estoy regresando Aquí estamos, ya Ok 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 ¡Gracias! Bien. Bueno, entonces... Tranquilito, chillin. Te parece ser un camino muy largo. Otra vez tendremos que nadarle, otra vez. Hemos tenido que nadar mucho. Vamos, ahí se va a ahogar. Vamos, vamos, vamos. Vamos arriba, vamos arriba, joder. Vamos. Uff. Espera. Se nos ahoga la aircraft. Cuidado con la... ¡Oh! Espérate. Ya, murió. Vamos a perder mucho tiempo. Vamos, vamos, vamos. Nada rápido. Vamos allá, vamos allá de una vez. El camino... A la ciudad oculta. Vamos para allá, entonces. Jonah, he llegado a una especie de caverna. Hay indicios de que aquí ha habido gente. ¿Jonah? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que tal cosa que es un gran problema. ¿Qué pasa? 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 la pista en la prueba de la araña. No creo que ya no nos escuche, no? No nos va a escuchar. Bueno, vamos a recoger esto para hacer flechas tóxicas. Ahora tenemos que balancearnos allá con mucho cuidado para que no nos vayamos a caer. Prueba del águila. Prueba del águila. Prueba del águila. Yona, estoy en la siguiente prueba, el águila. Creo que está relacionada con el viento. Sigo hacia el oeste. Ahora estoy bajando. Hay un río subterráneo. Bueno. Ojalá no sea un dolor de cabeza. A ver qué, qué habilidades podemos. La ciudad oculta, pero qué más? Espero que Yona esté bien. Por allá. Pero que hay uno aquí. Bueno, la prueba del águila, entonces. La de agua ya la pasamos. Bueno. Sigue en pie después de siglos de terremotos y tormentas. Así que, por razón, esta es la prueba del águila. Así será el título. Yona. Cojones. Queda mucha vuelta aquí. Entonces, a ver si caemos para allá abajo. Si estuviera bien puesta, podría ser una escalera. Es un regalo de maniobra aquí. Un regalo de maniobras. Un regalo de maniobras. Vamos a balancearnos ahora. Vamos a saludo, vamos a saludo. Buen suerte. Vamos, sube. Por puntos. Ok, ahora empezó a dar vuelta. Vamos allá. Dos, uno. Cuidado. Es que es un rasgo de Joaquín, a ver. Ok. Espera, 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 espera. Por esto todavía no puedo subir. Ah, la llave. Espera, espera, ok, vamos. Vamos a subir la línea. Ok, así que funciona este. Muy complicado también. Este... Más venas. Entonces... Vamos a hacer que funciones. Vamos a ver, espérate. Ahí. Espérate. Vamos, 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 vamos. Esa cosa no es O, D. Por poco. Bien. Debo acceder al pilar central. Cómo podría hacer eso? Pues hay que hacer lo mismo otra vez No. Y paralelo. Ahí sí. La palanca está demasiado desgastada para sujetarla. Entendí, entendí, entendí. ¿Qué hace esto? Lo tengo que poner aquí y dispararle a ese. Oye, está enganchada. Ahí sí. Vale, ahora la escalera debería ir. Vaya ahora. Ah, tengo que encontrar otra forma de subir. Oh, oh, shit. Que salva rápido. Muy durísimo. Vamos, vamos, vamos. Vamos para el lado. Ok, ahora sí. Vamos para acá. Ok, ok, vamos bien. Vamos a tomar. Bien concentrado. Ah, bueno, vamos a ver esta cosita. Un poco más. Eh, como sería. Vamos a salir para ahí. O sea, tendría yo que saltar así. Tendría yo que saltar así. Y... Ok. Arriba. Bingo. Huracán. Cara a cara en un templo construido en tu honor. Desde aquí debería poder bajar hasta la cámara. Ok. Vamos. Vamos. Ahora hay que descender. Vamos, 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 vamos. Ok. Cuidado. Sube, sube, sube Uy, ya que se va a apagar también Con suerte Jona, he superado la prueba del águila Debo de estar cerca de la ciudad oculta En fin Y logramos pasar esa vaina A ver, mira Vamos arriba Vamos, sube Eso es Muy bien Ahora hay que hacerlo tipo Spiderman Lara, he conseguido pasar Estoy entrando en una caverna Jona Mierda Fallamos ahí Vamos Solo de una Uff Muy bien Vale Debo tener más cuidado Vamos Uff Mierda Uff 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 Por poco Wow, que reflejo Pimpa Uff 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 Lo logramos, ahí, 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 ahí. Vamos para allá entonces. Ok. Hola. Hola. Sonó alguien. Hola. Niño. Puedo ayudarte. Vete. Este no es tu lugar. Oye, sé que te duele, pero... Es que no es tu lugar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¿Cómo nos encontraste? ¿Encontrándonos? ¿Cómo me encontraste encontrándonos? Uf, arma chula voy a grabar. Le pongo el programa de grabar en una pantalla. Y en este es donde juego. Reconozco su insignia es la Trinidad. Estoy intentando detenerlos. ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto. Una caja. Obligado esto a Cinemáticos. ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella. Son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre. ¿Qué enseñaré? Mataron a su papá. Le hicieron que se diera un tiro. ¿Sabes qué es esto? Es Paititi. Paititi. Paititi, la ciudad oculta. ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Nadie ha regresado jamás. Bueno. Tendré que intentarlo. Como peligroso. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Hay vecinos escuchando música ahora. Ah, pues tienen a Jonah guardado ahí. ¿Lo conoces? Eres mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te busca? Nadie. Un doblaje tipo blondie. Tiene que buscar el romo. Rápido. Ya saben. Tu amigo tiene que quedarse aquí. Y tiene que poner pa' la bebida. Ya tú sabes. Está bien, no. Está bien. Yo buco. Búcale el romo. Uchu. Uchu. Prepara la carne. Volveré lo antes posible. Para la fiesta. Un dobla improvisado. Bonito lugar. No hables. Muy bonito ese lugar. Esto es increíble. Ese es Paititi. Bien. Paititi. Paititi. Wow. Que naturaleza. Doblajes. Le hice un doblajes tipo blondie. Improvisados. Eh. Reúnete. Con Unuratu. Scotch del pasado. Te pido disculpas. Como líder rebelde. Debo ser precavida. Soy Unuratu. La reina legítima. Unuratu. La reina de la tribu. En Paititi. ¿Eh? ¿Eh? ¿Etsli? Todavía me debes un informe de exploración. Sí, madre. Esta mañana vi una cosa. Vi a Hakan discutiendo con su vecino. Parecía enfadado. En cuanto me acerqué, guardaron silencio. Y luego se echaron a reír como si alguien hubiera contado un chiste. Planea algo. Buen trabajo. Gracias, madre. Siempre en esa tribu hay muchas disputas. Siempre hay uno que uno, un traidor entre el grupo. De que eso es tomate. De que eso es tomate. De que eso es tomate. Justame en el mercado, al otro lado del río. Cuando estés lista para buscar la caja de Eichel. ¿Necesitas algo más? Bueno, a mí ahí entonces. Sí. 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 No tienes que preocuparte por eso. No tienes que preocuparte por eso. A mi edad, papá también era explorador. No, era cazador. Imponía mucho? A veces. Pero también era muy amable. Oh, my gods. Es una llama Ahora tenemos que ir caminando total Que bobo Que bonito Bueno, yo espero que aquí haya una tienda de Playstation 4, Playstation 5 De PC, no la veo ¿Qué ocurre? Sectarios, esperando que llegue su deidad En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado para alimentar al sol o el mundo perecerá ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber Pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios Cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso Rehacer el mundo ¿Qué? Creo que me suena Ahí está El loco Lo conozco Dominguez Es el Dr. Dominguez El instrumento de nuestra unidad y salvación Pronto Nuestros sueños de paz y seguridad se harán realidad Mentira, sopa, sopa col tapán Le llaman Kukulcán Pero su nombre es Samaru Nació aquí pero Sopa col tapán Lo criaron Forasteros Con mentiras Todos creen en él Pero tú no Mi marido Sairi era Su hermano Discrepaban sobre el futuro de Paititi Al morir Sairi Amaru se unió a la secta ¿Visteis la tormenta? Os preocupa que ocurra algo peor Os aseguro que Paititi Crecerá Y prosperará por siempre Lo conozco Si Amaru lo consigue Los que disintamos No veremos el paraíso Se desharán de los rebeldes No si no encuentran la caja Sí Debemos encontrarla antes Amaru puede que entre en razón y acepte El amor Yona ¿Puedes responder? Sí Uchu y yo hemos acampado Todo va bien Dominguez está aquí Es el líder de la secta de Kukulcán Los rebeldes de Unuratu los combaten ¿Qué? Lleva años aquí La Trinidad controla Paititi Vaya Iré al ojo de la serpiente Debemos conseguir la caja Antes de que ocurra otro cataclismo Uchu y yo hemos acampado Todo va bien Dominguez está aquí Es el líder de la secta de Kukulcán Los rebeldes de Unuratu los combaten ¿Qué? Lleva años aquí La Trinidad controla Paititi Vaya Iré al ojo de la serpiente Debemos conseguir la caja Antes de que ocurra otro cataclismo Vamos pa' allá entonces De una vez Ronino con el muchachito Por aquí me da Un tico Ok Ahí vamos Aunque ya Encontrar un malnino ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas Entre los guardias y Hakann ¿Qué hay más allá De Paititi? Bueno Muchas cosas El mundo Es muy grande ¿Más grande que Paititi? Más grande que Cien Paititis ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre Tendrá algo que decir al respecto Quiere explorar nuevas cosas ¿Cómo sabré que he encontrado La sala correcta? Por el olor a muerte Si logras sobrevivir Puede seguir el viejo sistema de riego Para regresar Nos vemos allí Ten cuidado La secta suele patrullar Por la zona Muy bien Vamos a ir 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 Adentrando Por aquí Hacia Encuentro la caja De plata De Ixchel Ixchel Vale Yo tengo que usar el Rappel Para llegar Ok Balance Hacia delante Y hacia atrás Vámonos Tipo Spiderman Creo que nada Podría haberme preparado Para este lugar Su pueblo Su historia Todo lo que han vivido Y quiénes son hoy en día Y pensar que Amaru Domínguez Dijo que Kukulcán Solo quería proteger Paitichi Pero he visto Hasta dónde puede llegar Las muertes La crueldad Debo detenerlo Debo detenerlo Debo detenerlo Debo Voy a irme ahorrando las almas también A ver qué nos falta La pitola La pitola Ah no La pitola Lo que me faltaría El arco Todavía Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ok que peste, debe de ser el lugar que menciono Edsley unos cuantos muertos de Summa vamos hacia arriba ay madre cuánto muerto voy a vomitar el rapel vamos ahí a balancear, no? no se va a romper eso vamos ok, muy bien muy bien despacio con cuidadito nos podemos caer bien bien puedes hacerlo vamos vamos se puede pegar el caballo bien bien aquí lo maten y lo tiran ahí como se esperan bien ganado mierda se le da bien que pasa con de tantos somos esto supongo que no queda otra bien bien ya 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 ¿Es uno de los rebeldes? Una serpiente con un ojo de plata. Muy bien. Sí, por ahí. El olor cada vez es más fuerte. Clara, ¿qué tal vas? Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. ¿Y tú? Hablando de tatuajes, por ejemplo. ¿Tatuajes? Sí. Viste los de un urato, ¿verdad? Una garza y un eclipse. ¿Podrían tener algo que ver con la caja de plata? No lo creo. Parece que es la única alternativa. Hay que hacerlo bajar de ahí. Llenos de aceite y sangre. Ya está. Muy bien. La barrera ha caído. Debo seguir adelante. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Si te hará el rappel, entonces no lo se agarró. Es una especie de cámara de desangrado. Pero para eso se necesita una configuración ahí. Para llenar estos canales han debido de necesitar cientos de sacrificios. Bueno, por lo que yo veo. Vamos allá. Ya me ve. Entonces. La vaina entra por ahí. Dobla, dobla, dobla. Pero no pasa. Hay que ir a girarlo. Que quede A ver si entra No, no creo No hay que girarlo de nuevo No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, no Esa es mucha fuerza Ahí yo creo que sí, ahí sí Tampoco ahí, tampoco ahí Este es como para él Ya Tampoco ahí ¿Dónde es que yo? Maldita sea, va el sitio equivocado Tampoco ahí 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 Si, ahí funciona ¿Qué es eso? Ahí yo lo paso ya. Vale, ahora hay que acabar con esa barrera. Ahí yo creo que ya... Ahí se quema. Y ahora por la caja de plata. Oh bueno, vamos allá entonces. Oh bueno. Oh bueno. Uh... Gente ahí te la veo. La andan buscando. Ya. Aquí está el príncipe rebelde. ¡Echley! Ahí, atrápela. Corre, 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 corre. ¡Mierda! Vamos. Cuatro de oro. Ahí me ha explotado lobo. Amarre. Hola Lara, si puedes vuelve. Utsu quiere pedirte una cosa. Creo que se trata de un favor. De acuerdo. Volveré lo antes posible. Ay, hostia. Por aquí. Volver con Kuchu. No. Me está dando lío esto. Me está dando lío esto. Mamarrero. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Pasado. Molinos. Chechua. Algo así. Ahí llegamos, con la reina de Nurastus. Vamos a volar a la cinemática para ahorrar el timelab. Entonces entra al templo de la montaña. A ver si logramos llegar ya. Unuratu debe de estar preocupada por Exil. Debo decirle que lo han capturado. A ver si hay algo que... ¿Qué hacemos aquí? No quería que ocurriera esto y ahora han... Algo así, ¿verdad? Tengo un punto... Vamos a ir mejorando las habilidades. Vamos allá. Vamos allá. O el suino. Tiene que ser por aquí obligado, eh. Los campesinos trabajando. ¿Qué están sembrando? ¿Están sembrando coca? Vamos a ser ricos esta gente sembrando... Romero ahí. Del bueno. Será bueno plantar aquí. Muchos romeros. Yona, creo que estoy cerca de la mina. Mucho dice que está al borde de la montaña. Ha enviado un rebelde para que abra. Gracias. Ya estoy aquí. Vamos a mirar con ella entonces. Si caigo de aquí, mira. Con palita que hay que recogernos. Con palita. Ok, aquí estamos ya. Debo tener cuidado. Entonces vamos ya a utilizar el otro equipo de pistolas. Me está haciendo falta una escopeta. Bien, entonces ya tenemos todas las armas listas. Ok, vamos. Vamos aquí equipado. Darkroft equipada. Ya. Vamos. Oye, este te humo, te hico. Estoy dentro. Un uratu se acaba de ir con la casa. Yo fui un aperico. Uf, dios, tío. Esto es una mierda. Un barro. Vamos a hacer un lío aquí de una vez. Au. Por ahí está fresco. Voy a estar cogiendo lucha contigo. Cabrón. Voy por buen camino. Venga al otro. Pa' que malo. Cuidado. inelar. Stop y esion. Estoy desenhidratando. ビ fret. Cuidado. Va, para cannedres. Segunda madres. y esperamos. Divierte los adversarios. Acabarando los jugadores. Adelante de edad. Disparar el juego. Abarando los jugadores. Un ataque. Vamos. Númena las compresiones. Y arremete, retrocede otra vez. Arremete, retrocede bien. Este parece ser el lugar correcto. Ahí está la puerta que debo abrir. Voy a matar a uno de paloma. Ok, le atrae a este. Voy a dar un solo. ¡Maita! ¿Qué tiene? ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! 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 Está llegando Nuratos con su grupo. Tengo que rescatar al muchachito que lo tienen prisionero. Tengo que rescatar al muchachito que lo tienen prisionero. Muy bien señores, vamos a dejarlos de aquí, entonces nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Shadow of the Tomb Raider. Nos vemos.